Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Le echaste muchas ganas Ten tu premio y te me largas ¡Felicidades! Te ganaste una rifa que va directito a chicar a tu madre Y en la categoría de las tonterías Tomboqui es tu pasión ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro sin mi Este va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones Pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio